...en este programa para Paolita Hernández que vive allá en Orlando, Florida. Y el tema de hoy es de verdad interesante, es de verdad relevante. Usted, por ejemplo, ¿por qué se compuso? ¿Qué le pasó por la cabeza para comprarse esas botas? Me las regalaron. Muy bien, lo que ella me dijo no me sirve para la introducción del tema. Vamos, Sofía. Lo que yo le voy a decir sí sirve. Desde hace décadas, la publicidad se dedica a enviar señales a nuestro cerebro para crear el deseo de una compra, ya sea zapatos, comida, incluso objetos o servicios que ni siquiera necesitamos. Esto ocurre porque en muchos casos la decisión de compra viene determinada por las emociones más que por el pensamiento. Para que esto pueda ocurrir, los expertos se fijan en una serie de detalles para hacernos caer en esta compra con estímulos que pueden ir desde lo visual hasta lo físico, como sudoraciones e incluso impacto emocional. El neuromarketing, el proceso de decisión de compra. ¿Por qué uno compra esto y no eso? ¿Por qué lo compro ahí y no acá? ¿Por qué compro algo que a lo mejor ni siquiera necesito, Simónel Romero? ¿Ese es diosioso nomás? No, no es diosioso. Eso es un tema del... Aprendo esta palabra. Neuromarketing. Ustedes pueden participar de este proceso de decisión de compra y como siempre nos pueden colaborar, como siempre nos pueden ayudar y en este caso puntual, llámenos por teléfono a partir de ahora ya. Al más 562-2707-7156 o también nos escribe donde la Sofi. Nos escriben a Facebook, Twitter e Instagram, arroba conecta número 2 TV Chile y el hashtag muy ad hoc conectados refugiados. Miguel Ángel Ruiz, experto en neuromarketing, panelista de programas. Sí, ya, ya. Sí, absolutamente. Totalmente. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por invitarme muy bien. ¿Usted sabe lo que es neuromarketing? No, no tengo ni la menor idea. Yo tampoco. Tampoco. Preguntemos. ¿Qué es eso? El neuromarketing es una herramienta que utiliza metodologías neurocientíficas para entender cómo la gente compra a través de su cerebro. Al fin y al cabo, toda la decisión que tomamos como ser humano pasa en algún punto por el cerebro. Entonces, investigarlo nos permite entender cuáles son los detonadores subconscientes de una compra, de una decisión, de un comportamiento. Espérate, ¿esto antes lo hacían de otra forma? O sea, esta tecnología de la que vamos a hablar a continuación, que está increíble, por favor no se pierdan el programa ahora, porque van a ver algo que es sumamente futurista. ¿Esto, cómo lo hacían antes? Normalmente, los estudios normales que se hacen son estudios que le preguntan a la gente por qué hace lo que hace, como el Fokurupi la encuesta. Y lo que busca el neuromarketing es pasar de la verbalización, porque nosotros no decidimos de forma racional. Por lo tanto, preguntar a una persona por qué compró o lo compró es lo peor que uno puede hacer como empresa, como marca, como programa de televisión, etc. Lo que tú me preguntaste, o sea, no. No, la respuesta fue una justificación racional sobre una decisión emocional. Entonces, lo que hace esta tecnología es entender estas emociones y ayudarnos a comprender las decisiones subconscientes, que están bajo el umbral de la conciencia. ¿Es un robot, sabe, emocionalmente, por qué tomamos una decisión? No, no. Lo que podemos... Es distintas tecnologías que nos permiten comprender, de alguna u otra forma, cuál es el proceso de decisión. No podemos leer la mente ni ese tipo de cosas. Todavía no llega. Todavía no podemos leer la mente. Pero sí, por ejemplo, tenemos unos cascos que se llaman electroencefalogramas, que nos permiten medir la actividad cerebral. Nos permite saber qué partes del cerebro se están activando y, en base a eso, saber qué está ocurriendo en su cerebro. No qué está pensando, sino qué está ocurriendo. Si hay estrés o no, si hay gusto o disgusto. Bueno, ¿por qué operarlo solamente con este proceso de compra? ¿O se puede operar también con otra...? No, se puede operar en cualquier tipo de decisión. De hecho, hoy día nuestras tecnologías, como los eye tracking e Ergonis, que vamos a mostrar más adelante, estos eye tracking también se utilizan, ponte tú, para los que manejan aviones. ¿Por qué? Entonces, estas personas que manejan aviones, ven de alguna u otra forma, si cumplen el protocolo, cómo ven el panel de control, cómo reaccionan frente a niveles de estrés alto en el cerebro, cómo toman decisiones en momentos críticos. Nosotros lo utilizamos dentro de este tema de la economía y del marketing, pero sus usos son múltiples y súper amplios. Y además no es, a ver, es invasivo por un lado, pero no es invasivo a nivel que me tengo que inyectar algo. No, no. Simplemente es... Son tecnologías que se ponen... son invasivos porque, de alguna u otra forma, medimos cosas que la gente ni ella sabe, pero no... Impicinante. No puede, no modifica por nada. Que tú mismo no sepas lo que va a ver esto. Exacto. Dicen que la imaginación, o sea, los ojos están en la imaginación. O sea, si tienes control ocular, puedes también tener control de lo que imaginas. Sí. O sea, nosotros podemos medir comportamiento cognitivo de nuestro cerebro a través de la vista. Podemos, por ejemplo, saber si un cerebro está estresado o no. Si le pusiéramos, ponte tú, lo eye tracking, que vamos a mostrar ahora, a un alumno de cálculo 3, evidentemente va a tener así una pupila porque el impacto cognitivo que le está causando hacer esa... A mí me pones a hacer una cuenta de multiplicación y me va a salir la retina. Digo 19 por 26, y la pupila se empieza y la... Nosotros tenemos la posibilidad de ver todos los días distintos tipos de medios, plataformas, mucha publicidad. Sí. Y la publicidad lo que intenta, digo, es atraernos de modo que nosotros queramos adquirir distintos productos para distintos tipos de actividades. Exacto. ¿Esa publicidad está hecha por expertos en neuromarketing? No necesariamente. Algunas empresas sí están utilizando el neuromarketing, por lo tanto esas piezas sí son hechas por un experto en neuromarketing. Otras no, y son hechas como la mayoría de la publicidad de la tincada, del... Yo creo que esto puede funcionar, de ese olfato creativo, como le dicen mucho. Pero lo que busca el neuromarketing es hacer un poco más científico esto y de alguna u otra forma ser más eficientes con la inversión en publicidad y marketing. O sea, se invierten muchos millones de dólares en esto y la idea es que esa inversión sea eficiente, sea efectiva, funcione. Y lo que busca el fin, al cabo en neuromarketing, es crear mejores productos, mejores marcas, entre otro tipo de cosas. ¡Uh! ¿Qué es lo que es eso? Explícanos un poquito, yo de esto sí que no tengo idea. ¿Lo que está Sofi? Sofi ahora es un robot en este momento. Sí, Sofi lo que tiene puesto en este momento son unos eye tracking ergonils, son unos eye tracking alemanes, que lo que hacen es, a través de una foto, capturan la pupila y a través de un algoritmo, nos permiten saber específicamente dónde está mirando. De hecho, si pueden ver la pantalla, el punto rojo que se ve es literalmente dónde Sofi está mirando. ¿El punto rojo? ¿Cuál? ¿Hay un punto rojo que se está moviendo? ¿De ahí? Me está mirando las botas, no, te está mirando los zapatos. Te está mirando los zapatos. Entonces, podemos saber literalmente dónde está mirando la gente, sin tener que preguntarle, miró o no miró. Y obviamente, si ella miró los zapatos de Jorge, se hizo una pregunta mental respecto a los zapatos de él. Exacto, exacto, es porque anda con esos zapatos. Por lo tanto, esto sería más vendible, por decirlo de alguna manera. No, es más atractivo, es más atractivo al cerebro. La pregunta es, ¿por qué atractivo? Eso no lo podemos descubrir con este tipo de tecnología y hay otro tipo de metodología para entender este tipo de... ¿Cuál es la idea de esta tecnología? De este tipo de tecnología, por ejemplo, un chopper, cuando alguien va a comprar al supermercado. ¿Qué es un chopper, perdón? Chopper, cuando alguien va a comprar a un supermercado, ¿sí? Un proceso de compra. Entonces, va con el carrito en el supermercado y la pregunta es, ¿cómo decido qué leche comprar? Entonces, conectamos este tipo de tecnología y vemos... O sea, ¿nosotros al futuro vamos a andar con eso en la cabeza? De hecho, hoy día lo que se hace es ingresar a la gente al supermercado con este tipo de tecnología. Así hicimos lo de estudio. Pero, hoy día hay tecnologías mucho más baratas, pero que se pueden usar, son los lentes que tiene una cámara y nos permite saber dónde está mirando. O sea, la amplitud... Y con eso ustedes sacan información de cuál es el proceso de decisión de una persona en un punto de venta. ¿Qué le importa más a la persona? La calidad del producto, los atributos que tiene, el color, el precio, el contexto en el que está, que si está arriba, si está abajo, cuál fácil es llegar. Hay una serie de factores que involucran el proceso de decisión de compra y lo que nosotros buscamos es evaluarlos para saber cuáles son importantes y cuáles no. Nosotros hemos tenido aquí muchos invitados, a propósito, por ejemplo, del Congreso del Futuro. ¿Esto se va a poder reemplazar todo por un chip, por ejemplo? Probablemente... Dicen, dicen algunos, esto es lo que la teoría dice, que en un futuro muy lejano lo vamos a tener en el ojo. Vamos a poder ponernos lentes de contacto que van a tener, de tracking incluido. Como por conocimiento general. O sea, Oculus fue adquirido por Facebook, ¿sí? Oculus de la realidad virtual. Ya, sí, sí. Estos lentes de realidad virtual. Lo que hicieron ahora es comprar una empresa de tracking para saber cómo la gente mira dentro de los óculos. De tal forma de poder identificar cómo la gente se comporta en esta realidad virtual. Este tipo de tecnología se está utilizando y está funcionando y no es tan futurista. Es de ahora. Y ahora, ahora viene la pregunta como, que es como obligatoria, porque estoy segura que mucha gente... Ahora, Simone. Estoy segura que mucha gente también se debe estar haciendo esta pregunta en casa y obliga a hacerla, ¿no? Por supuesto. Es obligada a hacerla. ¿Dónde está el lineamento moral, ético? ¿Dónde está la parte que todos nos preguntamos? Ok, no me están invadiendo demasiado. Está bien que quieran vender su producto, pero no estoy siendo, en cierta forma, agredido por quien me quiere vender el producto. Sí. ¿O invadido por eso? Dos respuestas frente a eso. El neuromarketing es una herramienta y como tal no tiene un carácter ético. No es ni bueno ni malo. El tema es, ¿para qué utilizo la herramienta lo bueno y lo malo? Es como internet. Y en internet yo puedo vender un producto y ser emprendedor o vender órganos y traficar. El tema del problema no es internet, es cómo lo utilizo. Y lo segundo es, el neuromarketing no busca lavar el cerebro a la gente, busca entender cómo se comporta. ¿Sí? Son dos cosas totalmente distintas. Pero puede lavárselo después, por supuesto. No, no, no es tan factible lavar el cerebro. Si fuera así, las marcas serían multidenarias. Esto es una especie de encuesta. Algo así, pero una encuesta mucho más profunda. Cuando uno muchas veces utiliza, por ejemplo, una línea aérea, cuando uno muchas veces utiliza un restaurante, cuando uno muchas veces utiliza un mismo hospital o centro de México, está haciendo una encuesta, cómo fue la atención, cómo se sintió usted, la satisfacción. Cómo se sintió, qué nota le pondría. Entonces, en el fondo es una especie de encuesta con la cual yo extraigo esos resultados y manejo a futuro, respecto a esos resultados, la publicidad que hago para atraer a esa persona. O mejorar la experiencia. O sea, yo voy en la línea aérea, que me cambia siempre lo bueno. Perdón, pero lo que más le interesa la línea aérea es vender más pasajes. Sí, pero hay algo que desde nosotros como expertos trabajamos, que no es vender más, es vender mejor. Prefiero que un cliente tenga una experiencia buena, y eso a la larga te va a ayudar a vender, más que vender ahora, 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 que es muy cortoplacito. Pero tú le vendes a una empresa, ¿no? Por supuesto. ¿Y a esa empresa qué le interesa? Le interesa aumentar sus ventas, ser más efectivo, conectar con un consumidor, entenderlo. Hay muchas marcas que no entienden a eso. Todo eso es comprensible. Si yo tuviese una empresa, yo querría, por favor, que me apliquen esta herramienta en mi empresa cuando la gente entra a mi tienda para saber qué es lo que vieron, qué es lo que no vieron, para yo cambiar el lugar de, no sé, como herramienta lo encuentro, está muy buena como herramienta. Ahora, lo que yo voy a ver es que esto da para muchas más cosas que no solamente son vender productos. Y ahí es donde yo digo, donde está el parámetro legal, donde está la parte donde dice, no, hasta aquí llegamos, esto no puede ser utilizado para, por ejemplo, una prohibición. En Francia, en Francia, es el primer país que tiene legislación sobre eso. No se puede utilizar, no se puede hacer un electroencefrograma, una medición del cerebro con fines comerciales. Solo con fines académicos. Francia es el único país que yo conozca que tiene legislación sobre este tipo de investigación. Es que eso debiera ser así. Y el tema es, hay otro, nosotros hay una, lo que se conoce como la NMSBA, la Asociación de Empresas de Neurociencia Aplicadas del Mundo Entero, y existe su versión que se llama NeuroLATAM, que es la Asociación de Empresas de Neurociencia Aplicadas de Latinoamérica. NeuroLATAM.org, por si quieren saber más. Y acá lo que nosotros tenemos es un código ético. Por ejemplo, no medir a menores de 18 años. De tal forma de que nosotros imponerle líneas éticas que nos permiten trabajar bien y no romper eso en la línea, la línea que es muy delgada. Están delgadas, perdón. Están delgadas como pueden haber algunos que no estén en esa organización y pueden estar haciéndolo fuera de... Por supuesto. Fuera de aquello. Pero ahí ya no es tema de la herramienta, sino de la empresa, las personas... De la utilización. Bueno, el tema de hacer siempre... De la persona. El problema nunca ha sido la herramienta, el tema de la aplicación. Sí. O sea... Y las personas que lo utilizan. Claro, todo lo que es nuclear no es malo en sí. No. Al contrario, tiene muchos beneficios en temas médicos. Mal utilizado, esta buena herramienta puede convertirse en una bomba nuclear. Por ejemplo, pensaba yo, esto podría darle un buen uso a la educación, por ejemplo. Por supuesto. No, porque los chicos hoy día, sobre todo, que hay tanto déficit atencional, que está esto... Entender bien por qué estos chicos se distraen, por qué es lo que ven en un aula, qué es lo que de verdad les llama la atención, en qué se quedan pegados. Y cómo generamos una nueva metodología que logre conectar con estos chicos que son mucho más impacientes. O sea, al fin y al cabo tenemos un niño ocho horas sentado en el colegio haciendo trabajo administrativo de baja muerte. Sí. Eso es lo que hace el colegio. Entonces, ¿cómo cambiamos con este tipo de tecnología la metodología para que sea más dinámico y que los chicos cuando vayan al colegio se sientan felices? Claro. Eso se puede... Sí, por supuesto. Los usos que tiene este tipo de tecnología son múltiples y muy variados. Una pregunta. En este momento, la Sophie solamente estamos viendo cómo ella nos mira y todo eso, pero ¿hay algo que esté recaudando los datos? Por ejemplo, esté diciendo, miró 100 veces aquí, miró 50 veces acá, mirá. Ahí está la encuesta. Sí. Ahí está la encuesta. Ahí, Sophie. Nosotros podemos marcar a Simone como un elemento y a Jorge como otro elemento y a mí como otro elemento. La pregunta es, ¿cuántas veces vio a Simone? ¿Cuántas veces vio a Jorge? ¿Cuántas veces me vio a mí? ¿Qué partes de la ropa, por ejemplo, de Jorge miró? ¿Le gustaron los zapatos? ¿Le gustaron los calcetines? ¿Miró el micrófono? ¿Miró el reloj? Ahora, igual una cosa. Creo yo que cuando tú ya le avisas a la persona, la persona puede controlar su mirada también. Sí, pero hay algo que nosotros llamamos el efecto reality. Nosotros le pusimos como efecto reality, que es cuando tú te pones los lentes y vas a trabajar. Sabes que te están grabando, entonces te comportas como señorito. Después de unos minutos, cinco o siete minutos, se te olvida. Es como en los reality. Y hay tipos que hacen cosas en los reality y te dirían, viejo, viejo, viejo. Te están grabando, ¿sabías? Yo no haría eso. Sí, bueno, si estás pensando, fíjate, que hay deportes hoy día que utilizan mucho. Por supuesto, sí. Esto es más que la cantidad de información. Ya. Ustedes están fijados hoy día en muchos deportes, el entrenador que está cerca de la cancha tiene una cosita como esta. Y aquí le entregan información, permanentemente le están entregando información. Información que está siendo recabada. Por supuesto. Neurociencia. De hecho, hay un estudio que se hizo con Cristiano Ronaldo. Como Cristiano Ronaldo, mira, para pasarse a un jugador y para patiar el penal. Entonces veíamos cuál era la conducta que tenía Cristiano Ronaldo y la pregunta es, ok, sabemos cómo se comporta. Sí. Sabemos cómo se comporta. La pregunta es, ¿podemos replicarlo? ¿Podemos enseñarle a alguien a ser como Cristiano Ronaldo? Claro. Pero esa materia me puede servir a mí, como por ejemplo, el arquero de Islandia había estudiado absolutamente a Messi. Para saber dónde iba a tirar el penal. Y lo hizo. Y lo apuntó. Sí. Porque es que humanamente tenemos también, yo creo, que esas capacidades. Sí, la capacidad. Nosotros podemos mejorar algo primero cuando lo medimos. Y lo que buscamos como Islandia, como empresa, es medir para mejorar. Entonces medimos algo, entendemos el comportamiento y en base a eso mejoramos el estímulo, sean deporte, sean educación, sean marketing, sean venta, sean innovación, entre otras muchas aplicaciones. Oye, yo te reitero, esto es notable, en la medida que se bien utilice. Por supuesto. O sea, mal utilizado esto puede ser, como dice muy bien mi compañera de programa, Simone, puede ser muy mal utilizado también. Sí, por supuesto. Y puede ser, y contra el mismo ser humano. Por ejemplo, yo pensaba, esto, el día de mañana se podría, si hiciera un espía secreto, me estoy poniendo ya en la volada, pero un lente podría espiar perfectamente lo que miraste. Entonces una señora le podría dar unos lentes a su marido, y dice, anda mi amor, anda por la vida, pero no te quitan los lentes. Sí. No, pero estoy hablando, se podría hacer. Sí, de hecho hay tecnologías que son menos invasivas y que parecen lentes y sí. Y hacen eso, ven todo lo que tiraste. Pero mirá, por ejemplo, aquí tenemos imágenes de un supermercado. Exacto. Entonces esta imagen al dueño del supermercado, no sé si es al dueño del supermercado, sino que a las marcas del supermercado. Que están en el supermercado. Le está interesado porque, ¿cuántas veces que uno va, por ejemplo, a comprar algo que es muy, mayonesa? Y de pronto en los stands hay, no sé, 20 marcas hoy día, 30 marcas. Y uno, ¿por qué se queda con uno y no con otro? Te empiezan a dar, ¿por qué un niño ve una? Muchas veces el producto lo compras porque tu hijo te lo pidió. Sí. Exacto. Piensen esto, en un supermercado hay alrededor de 15.000 productos, en promedio, en promedio, de los cuales la gente mira de forma completa o no completa, 570. Termina tocando, volviendo. ¿De 15.000? De 15.000 bajamos a 570. Eso es, no, 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 no tenemos tanta capacidad cognitiva. No, no, si uno sea bruda. 570 bajamos a 130, que toco, que miro, que vuelo, y de esos termino comprando 30. O sea, de 15.000 productos termino en promedio echando el carrito 30 productos. Oye. La pregunta es, ¿por qué esos 30 productos terminan ahí y qué pasa con los otros 14.970 productos que mueren en el supermercado? Bueno, engancharon, no engancharon a nivel de la imagen. Usted como Miguel Ángel, como panelista de este programa, ¿esto se podría aplicar a esta industria? Pero por supuesto, se utiliza en esta industria. Me refiero a la televisión. Se utiliza en esta industria para saber, por ejemplo, cuáles programas van a funcionar o no, o cuáles formatos, de qué forma. Cuáles rostros son. ¿Cuáles rostros venden más o cuáles rostros venden menos? Sí, lo siguen más, más que vender. Bueno, pero al final es más atractivo. Son un montón de cosas. Sí, se puede hacer y se utiliza. Se utiliza. Podríamos salir perdiendo, no pongan esto en la televisión. Es para todos los rostros. Sí, se puede utilizar en muchos, muchos y muy amplios sentidos. En los buenos sentidos de la palabra. Sí. Don Miguel Ángel, te queremos gracias, interesantísimo. Para que ustedes sepan cómo nuestra mente está siendo guiada, está siendo observada. Me encantaría tener esto porque viene hoy día el profesor Vélez Mesa y viene con una temática más difícil que nunca. Yo hoy me voy a copiar para variar. Una vez más, perfecto. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por estar acá. Muy entretenido. Cada vez que él viene, yo sé que viene algo bueno porque siempre trae unos temazos. Vamos de inmediato con la...